En el último episodio del programa de Cara, en el cual se vio a las miembros recordar momentos especiales que sucedieron a lo largo de su carrera como ídolos, también se les vio expresar sus sinceros pensamientos por la fallecida miembro Gujara. Para celebrar su decimoquinto aniversario, las miembros de Cara viajaron a Cota Quinavalu, y durante los episodios se puede ver cómo participaron de varias actividades, como el tour de luciérnagas, probar comida local, pasear por lugares turísticos, entre otros. En este último episodio Cara organizó una pequeña fiesta para celebrar que el viaje con todas las miembros haya sido posible. En esta pequeña celebración fue inevitable no hablar del pasado y de los recuerdos inolvidables que tienen desde que debutaron. Desde fotos Polaroid tomadas durante sus promociones, hasta letras de canciones como la de Juana lanzada en 2009, el grupo tuvo momento conmovedor que se llenó de risas y emoción mientras reexaminaban la letra que no se incluyó en la versión final. Después de esta pequeña fiesta, todas escribieron dedicatorias para cada integrante incluyendo a la fallecida miembro Gujara, resultando esta ser la parte más difícil, pues el recordar los momentos que pasaron juntas hizo que se llenaran de nostalgia y tristeza. Sin saber por dónde empezar o qué decir, las miembros comenzaron a escribir mensajes expresando su anhelo y gratitud hacia Gujara, quien dejó de existir en 2019. Inevitablemente, las miembros derramaron lágrimas al recordar a quien siempre será parte de Cara.